En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito Plena noche de domingo, acaba de sonar Las cunas, estoy con mucha calma en mi jardín Y mero con ansiedad y amor a la luna Y escucho a lo lejos una voz, tu voz Que reconozco al momento Me llama fuerte en un lamento Hacía tiempo que no escuchaba tu voz Al claro de luna estoy En un silencio absoluto Oigo tu voz que me llama Mi corazón tiene luto Oigo tu voz que me llama Mi corazón tiene luto Calla corazón Pasa delante de mí En esa luna en pantalla Larga vida que viví Entre pases Y batalla Plena noche de domingo No queda más que aguantarse Cada pandemia Cada pandemia hace daño No nos vemos No nos vemos hace más de un año Al claro de luna estoy En un silencio absoluto En un silencio absoluto Que me llama Mi corazón Ay Tiene luto Abone ¡Suscríbete al canal!